hola ya estamos en parís para mañana atender el salón del chocolate pero antes nos quisimos detener en esta tienda que se llama bellota bellota especializada en jamón ibérico de bellota tienen el emblema gastronómico español de la mejor manera presentado ha sido reseñado por los grandes críticos gastronómicos y tienen una cosa preciosa que es un plato especial para servirlo tienen por supuesto el cortador 24 horas aquí tienen esta manera preciosa de presentarlo otros productos españoles extremeños como el queso manchego también tienen anchoas tienen vino español y lo más importante es que tienen aquí la garantía de que seleccionan el mejor jamón ibérico de bellota español